Nosotros no, nosotros tenemos que todo tiene que ser voluntarios En este contexto, ¿no? Ya cumplimos años ¿Cuántos cumplieron? Y cumplimos 11 años 11 años de... 11 años de que empezó el barrio obrero Este sector Porque es gigante el barrio cuando entras ¿Cuántas manzanas? Somos 622 vecinos Somos 28 manzanas Y cada manzana tiene un delegado Que, bueno, estamos todos... Desde que empezamos estamos organizados y seguimos organizados No, no, pero igual no hay problema ¿Y ahora qué están haciendo? Y ahora, desde que empezó la pandemia Profundizamos en tema de los comedores Pero el comedor nuestro funciona Desde que empezamos el barrio O sea, desde que empezó el barrio obrero Que tenemos comedor Este es comedor, no es merendero Comedor y merendero A la tarde De hecho, hoy a la tarde las chicas le van a dar huevitos de pasco a los niños Ahí estuvieron trabajando ¿Cuánta gente viviendo ahora? Estamos viviendo acá en el barrio Como acá, sino en otros barrios populares de la ciudad Acá yo te preguntaba por las dimensiones Por la cantidad de cuadras que hay Por eso te preguntaba cuánta gente está, más o menos, ustedes calculan Y viviendo todas 622 618 serán Después vienen O sea, que viven acá ¿Y después tenés otras tomas pasando el mapu? Asentamientos De acá, toda la zona Porque de acá está El barrio obrero A El barrio obrero B La Esperanza La 4 de agosto La toma nueva Para allá se la doy La 10 de febrero Nosotros acá Armamos este Fortalecimos este comedor Y armamos uno nuevo En el barrio nuevo Pero Trasladamos el que teníamos en el mapu Porque en el mapu teníamos una compañera Que ya era grande Y que su salud está muy deteriorada Y que ya prestaba su casa Para hacer el comedor Producto de esta situación Decidió Va Decidió Eh Nos parecía lo correcto Que ellas cerraran las puertas Pero que el comedor Dependía mucha gente de ese comedor Y lo tenemos abierto en el barrio nuevo Nosotros ¿Barrio nuevo dónde es? Que es atrás De La Esperanza Es un barrio que empezó hace 5 meses Es una toma nueva de tierra Eh Para nosotros Cuando es toma Es cuando recién tomamos Después empieza el proceso Eso ya de regularización Nosotros Vamos Ganando esos tiempos Hasta pasar a ser barrios populares Esto es un asentamiento informal Un asentamiento irregular Eh Como todos nosotros El cual No tiene ninguna ayuda del Estado Y nosotros creemos que Que de alguna manera Desde el lugar que nosotros ocupamos Como parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares Como el Foro por la Tierra de la Vivienda Podemos dar una mano O sea que Primero es la toma Y después viene el asentamiento Primero es una toma Después es un asentamiento informal Hasta transformarse en un barrio popular Y por más Pero el barrio popular Hablamos en términos de autogestión No es que haya un Venga el Estado Y te ayude O Nosotros acá Todo lo que vos ves Que si Queres después recorrer los lugares Tenemos Espacios propios Que los construimos nosotros Las calles que vos ves Las dimensiones que tienen Los metros que corresponde a cualquier barrio Todo lo hicimos nosotros La instalación del luz La hicimos nosotros La instalación del agua La hicimos nosotros Los espacios que hay En su conjunto Los armamos nosotros Todos Hoy cuánta comida están haciendo Para cuántas viviendas Y hoy Estamos Como para Casi 400 500 Raciones Acá Sí 500 raciones Ahora Al mediodía Sí Después tenemos que hacer En las dos ollas En las dos ollas Cocinamos 500 raciones Y esto con el tema De la pandemia Se incrementó mucho No, no Nosotros teníamos Entregábamos menos Y ahora con lo de la pandemia Se acrecentó Porque como tenemos Comedores cerca Nos dividíamos Pero bueno Lamentablemente La situación Viene peor No es que nosotros Vemos que Creemos que todavía Lo de la pandemia Ahora vamos a estar En un impasse Pero que sí La vamos a sufrir Los sectores populares Y que para eso Nos tenemos que preparar Acá lo que hacemos Es cuidarnos Protegernos Entre nosotros Porque en las formas No hay otra ¿Y dónde están sacando ahora? Están haciendo un montón De comida ¿Y dónde sacan? Y la comida Mirá Nosotros Somos Como que nos falta algo Y empezamos a pelearla Para tenerla Y a nosotros Nos llegó Este mes Hace 4 o 5 días La entrada De lo que nos entrega Por mes El municipio Que es verdura Carne Y eso Pero que no va A durar mucho tiempo Por lo tanto Enseguida empezamos A gestionar Y tenemos algunas donaciones Gente De la comunidad La comunidad Con nosotros Por lo menos Con este barrio Y con nosotros En particular Ha colaborado un montón Nos ayuda No sé En familias Que están preparando Dulce para nosotros Todos los días Comen pan casero Porque nos hacen No sé Por dar un ejemplo Silvia Que nos conoce Silvia Venero Que todos la conocen Hace un montón de años Ella Nos ha hecho dulce Pan casero Así como ella Un montón De gente Periodista Que están ahí Activos Periodistas Que saben el laburo Que nosotros estamos haciendo También llegan hasta acá A traernos Donaciones O consiguen por ahí En que ayudarnos Y nos vienen a Verduras Lo que puedan conseguir Nos lo traen Para que cocinemos Acá los compañeros También es todo voluntariado ¿Verdad? Sí Nosotros antes de esto Teníamos como compañeros Cobrando el salario social Claro Pero lo que se decidió Fue que todos sean voluntarios Y acá están cocinando De las ocho Sí Algunos se quedaban dormidos Sí Estamos delante Luis es un delegado Fue delegado Un montón de tiempo Acá en el barrio Ajá En el sitio del barrio Que cuando comenzó ¿Podemos salir a caminar Un ratito? Bueno, dale Dale, dale Ah, sí 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 Esa era el centro de acopio Me decías Sí Ahí tenemos mercadería ¿Por acá? Ahí viene la compañera voluntaria Pero esto es todos los días ¿No? Todos los días Están haciendo el laburo de... Están haciendo el laburo de... De comida de lunes a viernes Sí ¿Y el fin de semana? Y el fin de semana entregamos alimentos secos Bueno, nos venimos hasta... ¿Cómo llamaríamos, doctor Lila? Barrio Obrero Para los que no están en Neuquén, en Cipo Y que quieran conocer Este es el barrio Obrero De la ciudad de Chipoleti Está al norte de la ciudad Sobre Naciones Unidas Y Circunvalación Comienza Y tiene, bueno Una dimensión de 28 manzanas 28 manzanas 28 manzanas Fue... Ayer cumplimos justamente 11 años 11 años de lucha Recordábamos con los vecinos La inundación Que para nosotros fue Un momento tremendo Eso fue en el 2014 En el 2014 En el 2014 Y en el 2016 Nos volvimos a inundar Pero la del 2014 Fue como para nosotros Muy tremenda Como que fuimos aprendiendo Todo el tiempo De cómo Defendernos De las situaciones En el 2014 La pasamos muy mal Y nos organizamos Como estamos organizados ahora En medio de esta pandemia Para ayudarnos Entre nosotros Y al que podamos De afuera Nosotros estamos haciendo Salidas por todos los Los barrios populares Las tomas Los asentamientos Y... Bueno, teníamos que venir Hasta Cipo La gente que nos está Ya viendo en esta emisión especial Ya estamos laburando Sí o sí Con los barbijos Porque ya La pandemia ha entrado En una etapa muy... Este... De contagio permanente Ya está la obligación Por lo menos En... Acá en Neuquén En Cipoleti De andar siempre Con los barbijos Así que... Como estamos autorizados A seguir trabajando Hay que cumplir Todas esas normas Nos pararon un montón De veces Antes de la entrada Y quería arrancar Buen día Un poco con ese tema Porque también Hay muchas denuncias Desde Cipoleti Con el tema De la violencia Institucional Hacia militantes Y como que A las 4x4 Muchos no las paran Pero de repente Ven un auto Este... Usado Medio viejito Y que hay alguien ahí Ya los hacen bajar Han detenido gente Que iba a los comedores Nosotros todavía Como que la pandemia Nos engancha En la etapa De la regularización Claro Ahora vamos a esperar A que se den los chicos ¿Esta qué es? Esta es la Red Puentes Acá se hace abordaje El consumo problemático Con chicos Con jóvenes Que necesitan tratamiento Y Tienen un lugar para estar Es el centro de día Pueden venir Bañarse Comer Me estabas contando Lo de... Ahora si no te quería interrumpir Porque era muy delicado Lo del acoso policial Sí, mira Ahí El vecino Al compañero Lo detienen Insistimos Buscamos la forma De hablar Con toda la gente Incluso Con gente De la municipalidad Porque todo el mundo Sabía que Nosotros íbamos A quedar trabajando Íbamos a ir Con la comida Y con la merienda Ahí lo detienen El primer día De la cuarentena El primer día De la cuarentena Y no lo largan Y por más que insistimos Nos llamaron por teléfono Como conformándonos Dijeron Bueno En dos horas Lo largamos Nosotros nos tranquilizamos ¿Por qué lo detuvieron? Por supuestamente Porque había incumplido la ley O sea Y para colmo Le queda una causa penal No es que Lo detienen Y ya está Por averiguación de antecedentes Como hacen normalmente Con los pibes Lo detienen Y ahora le queda Una causa penal A la cual Obviamente Vamos a interpelar Cuando llegue el momento Que lo citen ¿Qué pasa que para un militante Una causa de esas Te obliga A repensar todo? Claro Igual de todas maneras Nosotros ahí vamos a acompañar Vamos a estar Después bueno Nos enteramos Nos pararon Cuando salíamos del barrio En los autos Bueno Es conocido Es conocido Que íbamos a tener esta situación A nosotros Son formas de intimidarnos también Porque Ellos son la ley Y que Lo que sentimos nosotros Por nuestra parte Es que El Estado le dio Todas las facultades A la policía Para Golpearnos en los barrios Para reprimirnos Para Impedir un montón de cosas Que nosotros Sí tenemos que hacer Porque No es que No tenemos que hacer Nosotros Entendemos que esto Es casi una obligación Porque al estar En Estado ausente ¿Quién se hace cargo De la situación De más de No sé 100 familias 200 familias Que están mal Que la están pasando mal ¿Quién se hace cargo Si el Estado no está? En la misma Sintonía Le planteamos al Estado Que se haga presente En diferentes situaciones Y el Estado Empezaron echándose Responsabilidades El Gobierno Nacional El Gobierno Provincial El Gobierno Municipal Pero finalmente Nadie se hace cargo De lo que está pasando ¿Y él salió? ¿Igual? Él lo largaron El día Martes A las 9 de la mañana Y bueno Con mucho miedo Obviamente Viene de un barrio Él venía del distrito vecinal A ayudar A colaborar Con un montón De compañeros Que han venido Solidariamente A ofrecer Su fuerza de trabajo Para garantizar Un plato de comida En una copa de leche A los pibes Y esto Lo terrible Que se le explicó Se le planteó A la policía Llamamos a todo el mundo Y no hubo forma De que lo largaran Y el pibe estuvo ¿Cuánto? Más de 24 horas preso Por venir a ayudar A un comedor Y para colmo Ahora le quedó Una causa penal Yo creo que Por ahí La interpretación Que a veces Uno hace En estos términos Es Que vos no ves Ese comportamiento Contra un empresario Digamos Mañana te enterás Que Te enterás No Está pasando Que Hay un nivel Sobreprecios Altísimo Y no vas a ver Que la policía Va y lo agarre Dice Cómo estás aumentando Los precios Digamos Es como que está muy Es obvio Lo que estoy diciendo Pero es real Está muy dirigido Hacia los laburantes Los changarines Las mamás Solteras Digamos Hay como un Sobre todo En Cipoletti Que nos han llegado Un montón De denuncias De De ese nivel De acoso Y de Que nada Lo intimidación Los meten Le sacan la comida Los aprietan Si eso se utilizara Contra los tipos Están remarcando Las grandes Las grandes empresas Están echando gente Bueno Es lo que está pasando A nivel país Ayer mirábamos La represión En Buenos Aires Y bueno Esto es lo que nos está pasando A nosotros No les pasa a otros Y creemos Que las consecuencias De esta pandemia La va a terminar pagando El pueblo No nos olvidemos Que la pandemia Llega a nuestro país En avión Y No se tomaron Todos los recaudos Para que no llegue A los sectores populares Y hoy tenemos Una pandemia Circulando Ya Y Con La libertad Que se le dio A todo eso Para que hoy Los sectores Populares Porque vamos a hacer Claro que hay Enfermeras Allá hay gente Que Que tiene El coronavirus Y eso A consecuencia De que A consecuencia De que no se tomaron En su momento Medidas Y las consecuencias Las vamos a pagar Nosotros Esto es lo que Entendemos Nosotros Porque no tenemos No tenemos Los métodos Para cuidarnos En otros países Cuando la cuestión Se ha agudizado Quienes pagan Son los más abuelos Nosotros queremos Evitar todo eso Y en su momento Habíamos pensado En cerrar el barrio Cubrirnos Porque Chipoleti Es la única ciudad Vos vas a Fernández Solo Y está cerrado Va a cinco saltos Y no puede entrar Y Chipoleti Sigue estando abierto Entonces Claramente El intendente No sabemos Dónde está Estamos pidiendo Armamos un comité De crisis Acá Popular Con las organizaciones Sociales Con Los partidos De izquierda Y con todo El que quiso Involucrarse En esta pelea Solicitamos Una reunión Todavía no tenemos Respuesta ¿Por qué? Porque son un montón Las demandas No es una sola Nosotros empezó El frío Ahora viene El tema del gas No, el frío Este bicho Este virus Se potencia Con el frío Imaginate Que nosotros Se anticipa El frío Todos tenemos Calefacción A leña Claro Entonces estamos Pidiéndole Exigiendo al Estado Que anticipe Con el comité Popular Estamos pidiéndole Al Estado Que anticipe La entrega de leña O garrafa Para los sectores Populares Y no está pasando No nos están Ni siquiera Nos están escuchando ¿Querés que Hacemos un corte? Vamos a Hacer el primer corte Ya estamos en el barrio Obrero ¿Ahora dónde vamos a entrar? A la red puente A la red puente Y seguimos en esta emisión especial Desde los barrios populares Cómo se combate el coronavirus Y esa impresión que queda Pasa a ser casi el menor De los problemas El tema de la pandemia Cuando el hambre aprieta Ya seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!